Con ustedes otro cuento zen del libro El Zen Habla de Desai Chi Chung. Espero que les guste. Las Puertas del Cielo Un cuento tomado del libro El Zen Habla de Desai Chi Chung. Coloreado de las caricaturas y llevado a presentación por FA-CON. Noviembre 2016. Una vez un general preguntó al maestro Zen Habla de Desai Chi Chung. ¿Realmente existe el cielo y el infierno? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Soy un general? ¿Qué estúpido te pidió que seas un general? ¡Pareces un carnicero! ¿Qué? ¡Te voy a hacer pedazo! Aquí están las Puertas del Cielo Discúlpeme por favor. Perdónenme insolencia. Aquí están las Puertas del Cielo El cielo y el infierno no son lugares que aparecen de pronto, después de morir. Existen aquí y ahora. El bien y el mal abarcan las ideas. Más fugaz, las Puertas del Cielo y el infierno están siempre listas para recibirnos. ¿Qué? Mer ho! Más dejadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadim.alá. ¿Qué? Que?